Eduardo Franciossi, presidente del Club Náutico y de Tenis Alto. Bueno, Eduardo, el club, la entidad que presidís, sigue adelante con un par de actividades como para seguir motivando a la sociedad para que se acerque, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer de recibirlo acá. La verdad que sí, seguimos, nosotros, no alcanza a terminar una temporada como ya estamos pensando en la siguiente. Y la verdad que, volviendo el tiempo atrás un poquito, no tanto tampoco, tres años atrás que nosotros nos hicimos cargo del club, teníamos un montón de proyectos para el club, bueno, veníamos de... o el club había pasado por una etapa muy difícil, etapa de inundaciones, bueno, muy difíciles, allá por el 2015, 2016. Y bueno, la verdad que eran muchas cosas para hacer y de a poquito nos fuimos armando como para darle, bueno, prioridad a ciertas cosas, ir trabajando. Y bueno, teníamos en mente llegar a lo que realmente este año podemos decir que el club está. Así que, bueno, primero eso, un poquito de historia de cómo estaba todo y cómo lo vemos ahora y cómo lo ve la gente que va al club. La verdad que nos reconoce mucho el trabajo que se ha hecho en el club. Y bueno, nosotros, más que agradecidos y sabiendo que esto continúa, que hay que seguir ofreciéndole cosas al socio, a la gente en general, a la gente del pueblo. Y bueno, para eso fuimos invirtiendo en el club lo que es la parte del fútbol, las canchitas de fútbol que se habían dejado de usar, bueno, con la ayuda de compañeros, de dos compañeros que me están acompañando mucho hace un año ya, Rosendo Vallejo y Rosendo Espejo. Bueno, ellos se sumaron al fútbol del club a darnos una mano y bueno, realmente hicieron un aporte muy importante, no solo en la parte de fútbol, sino también en la parte de cantina, de snack, que también hicimos una mejora muy importante, siempre pensando en tener un club durante los 12 meses del año. Nosotros apuntamos a eso. Entonces, la sociedad no le ha dado la espalda al Club Náutico y ha tratado de motivarlos a que todos ustedes hagan las cosas que se están haciendo. Le sumamos el tenis, que siempre ha sido un caballito de batalla de ustedes. Sí, no, nosotros muy agradecidos a la gente que nos acompaña. El Club Náutico tiene la ventaja, si querés, de que es un club que no tiene colores deportivos, futbolísticos, digamos. Bueno, entonces es un club apreciado, es un club que siempre alguien, algún familiar pasó por el Club Náutico y en el Club Náutico vos te podés encontrar con gente de sport, con gente de compañía y con gente de defensores, con menos de un asado. Entonces, esa es la ventaja que tiene la institución y bueno, si querés, la desventaja es por ahí no participar de un torneo de fútbol, entonces por ahí no tenés los aportes que realmente se necesitan. Pero bueno, nosotros no apuntamos a eso, apuntamos a una vida social, a unas actividades amateurs. Y como vos bien decías, una deuda que teníamos un poco con estos dos últimos años. Estaba muy bien el tenis cuando nosotros llegamos, es la actividad que mejor estaba. Y luego, bueno, por distintas cosas se fue cayendo un poco la actividad. Es un deporte que requiere de un mantenimiento importante. Y la verdad que nosotros habíamos priorizado distintas obras en el club y no le podíamos dar una mano, sobre todo, al mantenimiento de la cancha. Entonces, bueno, se fue mejorando todo. Pero realmente este año, con la ayuda de Felipe Sario y de Fernando Olives, de Pitillo, más gente que aportó para el tenis, gente que es del tenis y aportó para el tenis, y que es del club, sobre todo, que es gente del club de toda la vida. Bueno, nos propusimos tener las canchas en condiciones, por lo menos apuntamos a cuatro canchas, en este momento tenemos tres canchas en condiciones. Sumamos dos profesores, como Bernardo Cinelli y como Cholo Castelaro. Así que, bueno, estamos muy contentos también porque enseguida se notó la respuesta del socio y de la gente que va a practicar el tenis. Así que, muy contentos con tenis, con básquet, con fútbol, como te decía, la temporada de pileta fue excelente. La verdad que estamos muy, muy, pero muy contentos. Y pese a lo que significa hoy mantener una institución, se han hecho un par de obras como para mantenerla linda, la institución, si se quiere, mejorable, y, repito, con las circunstancias económicas que les toca asumir, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, las circunstancias económicas, bueno, ya todo el mundo sabe, nosotros asumimos en el 2017, así que vinieron épocas duras, difíciles, donde vos por ahí presupuestabas una obra para el club y a los dos meses ya el valor era otro. Pero bueno, realmente nosotros tratamos de administrar bien el dinero que ingresaba a la institución y todo el dinero que ingresaba a la institución estaba volcado enseguida al club. Así que tenemos dos canchas de beach volley, que la verdad que están todos muy contentos porque, bueno, une, ¿viste? El beach volley es una cosa donde juega el hombre, la mujer, la mujer grande, el hombre grande, los chicos. Entonces, bueno, en torno al volley es como que está en la familia. Y bueno, nosotros como apuntamos mucho a eso, así que le damos mucha importancia a eso. Y bueno, distintas cosas que se fueron arreglando, viste, duchas, justo estaban en ese sector, que uno terminaba de jugar al beach volley lleno de arena. Entonces, bueno, ahora arreglamos las duchas para que se pegue una ducha ahí mismo. Y en lo que es fútbol, ni bien terminó la temporada, nosotros, ni bien terminó esta temporada, en febrero de ahora, a la semana siguiente ya estábamos haciendo el alambrado, hicimos 90 metros de alambrado, una L, que, bueno, marca el perímetro de la cancha de fútbol. Y la verdad que, bueno, muy contentos porque fue una hora que para el club era una hora importante. Tenemos presupuestado también darle un formato de alambrado también al perímetro de la pileta, que en este momento tiene postes con 5 alambres de hilo. Entonces, nosotros queremos alambrarla también para seguridad, para los chicos de la colonia, de infinidad. Los chicos, te imaginas que hoy, este año, fueron 400 pibes de la colonia nuestra del club y unos 300 chicos de la escuela abierta en verano. Así que es una responsabilidad muy grande y, bueno, siempre nosotros apuntamos a eso, a ir mejorando las instalaciones para que, bueno, para estar cómodos todas.